Tú duermes con él y en la noche te recuerda el calma, eres un ángel con el diablo en el alma Le dices que me odia y tú me amas, aunque solo si es pa' sexo me llamas ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby No esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé, si estás conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, por qué sigues con él Hoy yo quiero verte, baby, no esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé, si estás conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él Se la pasa maquinando una mentira todo el día, para volársela a su novia y quedarse en la mansión mía Escuché que le gusta mi piquete, que le digo a su amiga, nadie como Kevin me lo mete Nos hacemos de todo, se la pongo sin condón, fumamos en el balcón, siempre la busco en el porch Y atrás nos es por estar en la range, no tengas miedo, bebé, si nos vemos la borramos la flash Este fin de semana te quiero en mi cama, mamá, tú también quieres conmigo, solo me llamas Sin mucho drama, mami, donde tú quieras te sigo, porque sigues con él Hoy yo quiero verte, baby, esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé, si estás conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, por qué sigues con él Hoy yo quiero verte, baby, esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé, si estás conmigo es más rico que con él Olvida todo el Baby, dime por qué, por qué sigues con él entonces, si me llamas pa' buscarte cuando él tiene 3 a 11 La casa que me dio Ñejo en Ponce, se me trepa encima y me hace todos los movimientos de Beyoncé Baby, yo tengo todas las retro 11, tú sabes mi palabreo, él te canta las canciones de Luis Fonce Si lo pillo se va a quedar en la monza y las cadenas que se pone sin el baño de oro son de bronce Y todo lo que usa tiene que ser OG, loca, comida, comer sushi en algo, G, tiene el pelo rojo Fuma y le combinan con los ojos, tiene que botar el panty sin amor ¿Por qué sigues con él? Hoy yo quiero verte, baby, no esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé, si estás conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, por qué sigues con él Hoy yo quiero verte, baby, esperes que mi muerte llegue, porque finges, bebé, si estás conmigo es más rico que con él Olvídate de él, ajá, ajá, keeping roll 10, baby, Brian Myers, super rich, chiquita en un de golden boy, dame el high Baby, pídate a ese tipo, vente conmigo Y esperen pronto, Mr. Myers, Mr. Myers Dímelo, esto es muy fácil